¡Suscríbete! En las características de un culebrón se destaca también la tenacidad y capacidad de la mujer ecuatoriana para salir adelante y desempeñar los trabajos más esforzados. ¿Pero existen en el país rositas de la vida real dedicadas al difícil oficio del taxismo? La respuesta es sí. Ella, curiosamente, también se llama Rosita y trabaja en la ciudad de Quito. ¿Algún compañerito que me ubique? La Marcos Joffre, por favor. Y ella se llama Ángela y labora en Guayaquil. Nada, usted me gusta, quiero casarme con usted. Le digo, no, porque yo no he salido a buscar maridos, sino a trabajar. Estas dos mujeres están separadas por kilómetros, pero unidas por una historia en común. Ambas abandonaron sus sueños de vida, Ángela era estilista y Rosita diseñadora. Pero la falta de empleo las hizo optar por el taxismo. Dios nos dio una fortaleza muy grande para ser amas de casa, madres de familia, esposas y tener una responsabilidad en el trabajo. Ambas empiezan el día muy temprano, al igual que los 8.824 taxistas en Quito y los casi 11.000 en Guayaquil. Guía mi camino y cuida mi vida. Ellas son parte de un pequeño ejército de al menos 200 mujeres profesionales del volante en estas dos ciudades. Salgo a las 7 de la mañana a dejar a mis hijas de la escuela y de ahí me quedo trabajando. Hasta las 10, 11 de la mañana, a las 10, 11 de la mañana me voy a cocinar. Uno antes de tomar la responsabilidad de trabajo es la responsabilidad en la casa. En la casa es el hogar de uno, ¿no? Entonces uno tiene que dejar organizada en la casa y salgo a trabajar a las 7 de la mañana. Cada una, por su parte, han vivido momentos duros con la delincuencia. Rosita sabe cómo se siente el acero frío de una pistola y cuándo se puede actuar con cierta firmeza para evitar ser asaltada. Yo me paré en una gasolinera donde yo le dije, mira, lo que quieras tú hacerme verdaderamente, ¿me vas a hacerme allá o aquí? Yo no, yo ya de aquí no te llevo más. Aquí te quedas y punto. Si quieres matarme, mata. Pero de aquí yo no me muevo. Ángel, en cambio, prefiere trabajarlos al sentimiento, utilizando cierto sabor al hablar. Oye, ¿qué te pasa? Pues no seas malo. ¿Cómo vas a creer que me vas a venir a robar el poco dinero que yo he salido a trabajar? Me he sacrificado trabajando para que tú me vengas a robar. Eso no es justo, pues oye, no seas tan mala gente. A lo largo de todos estos años han tenido que aprender de todo. Desde limpiar bujías, controlar los niveles, hasta cambiar llantas. Un micro que venía y me hacía así, así. Yo pensaba que me saludaba y le decía, hola amigo, ¿cómo estás? Digo, oye, ¿ese hombre dónde le conocí? Decía yo a mi hermana. Cuando ha sido que he estado con la llanta baja. Y yo ni cuenta me he dado. Yo me demoro, exageremos cinco minutos cambiando una llanta. Es de cambiar un poco y yo cambio. Cuando es de cambiar una bujía, yo le cambio, le limpio la bujía. Pero lo que no han podido hasta ahora es cambiar la actitud de ciertos compañeros, que la siguen viendo como fuera de lugar. Le ganamos cuatro dos. En nuestro medio hay el machismo. Me mandaban a la cocina, me decían anda a pelar papas, anda a cuidar a los guaguas. Estúpida, anda a cocinar y tanta cosa. Entonces, sí, hay un poco de irrespeto de los hombres, de los hombres taxistas. Pero también hay unos hombres educados, caballeros, que a uno le cierren el paso. Sin radio, con una llave a punto de caerse y con un espejo ya caído, Ángela, con un particular sentido del humor, nos comentaba la historia de un pasajero despechado que quería acabar con su vida. Y en el carro iba que lloraba, ese hombre me decía, amiga, pero qué hago, qué hago. Le digo, pero qué le pasa. Dice, es que mi mujer se fue con otro y yo me quiero matar. Y se me quería tirar del carro. Están sentadas durante casi 12 horas al día. El calor, el frío, los huecos son parte del trabajo y también el origen de sus problemas de salud. Físicamente, los riñones, por el calor, los riñones, inflamaciones que le da a uno por estar sentada mucho tiempo. A la columna, las piernas y el estrés. Hoy en día más que todo el estrés. Y también el estómago, ya que este trabajo no permite tener un horario ni un lugar fijo para comer. Bueno, Rosita nos ha traído a una de sus huecas. Se dice que los taxistas conocen los mejores lugares económicos y buenos para comer. Así que hoy día vamos a comer un arroz con pollo. Sí. En estos restaurantes de garaje, los taxistas se distraen, conversan y reconocen también quienes son más prudentes a la hora de manejar. En estadísticas policiales está que las mujeres tienen menos accidentes que los hombres. Lo que pasa es que nosotros parece que por el mismo hecho de ser hombres manejamos un poco más deprisa. Y mientras Rosita tomaba desayuno recién a las 11 de la mañana, en Guayaquil Ángela nos contaba que durante varios meses tuvo que llevar a su hija mientras hacía taxi. Cuando mi hija tenía un mes, salía yo a trabajar con ella, lo ponía aquí en el asiento y cogía a los pasajeros de atrás debido a la situación económica y que no le alcanzaba a mi esposo el dinero. Cuando el reloj marca a las 12, Ángela se irige al sur de la ciudad de Guayaquil. A la casa donde es cuidada su hija para encontrarse con su pequeña bebé de 4 meses y protagonizar una de las escenas más tiernas y hermosas que una madre puede tener con un hijo. Y así, con esta bendición, Ángela vuelve a la calle, como lo hacen miles de mujeres que se desempeñan en otros oficios, con el único objetivo de salir adelante y con ellas, también sus familias. Rosita, la taxista, se despide hasta el día de mañana. Diez dos compañeros en el martillo en la velada.